de las redes sociales. Donde se observa que ninguno de los presentes usa cubrebocas, como ve usted, cantando y alabando a Dios para que el virus desaparezca, los creyentes tienen fe que así terminará la pandemia. Vamos a ver el video. No sé usted, pero mire, la cancioncita está media pegajosa. Y hablando de baile, de sabor, vamos a continuar con este video de un niño que fue grabado en Sonora. Déjeme le cuento lo que pasó. Con un ritmo al bailar que más de uno puede envidiar, un niño se volvió a virar en las redes sociales. Fue en un mercado de Ciudad Obregón, en Sonora, donde este pequeño fue captado mientras bailaba y trabajaba en un local. Demostrando una agilidad al bailar, el niño fue grabado a escondidas mientras acaba esos pasos. Mire, como todo un profesional. Hasta el día de hoy, el video ya tiene más de 200 mil reproducciones en TikTok. Vamos a ver el video. Y ya por último, usted sabe que no pueden faltar los videos de perritos en esta sección de tendencias. Y déjeme le platico la historia que hay en este video que se volvió viral. Pues una usuaria de nombre Silvia C.Q. subió un video a TikTok donde muestra cómo un perro evita una pelea entre otros. Él estaba, mire ahí, salvando a su amigo de que se agarraba mordidas de otro perro. Pero no le quiero platicar más y vamos a ver este video. Ahí pudimos ver al Pirulais de la Paz, ¿verdad? Y como todos los días, estos fueron los videos más virales de este martes y espero que les haya gustado. Y aprovecho para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias. Ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Monsigo y que tenga un excelente día.